Somos INEWS, somos Latinoamérica, donde está la noticia y nosotros, acompáñame rápidamente a Ecuador, Manuela Salazar, está in situ y nos tiene un tema interesante para analizar. Adelante compañera. ¿Qué tal Andy? Qué gusto saludarte nuevamente. La principal, uno de nuestros productos más cotizados que es el banano. Dentro de estas dos empresas también han sido las que se utilizan para el lavado de activos, pero también para movilizar las sustancias que provienen del narcotráfico. Pero para poder entender un poco más de lo que se está dando a cabo con este caso Pampa, quiero darle la bienvenida a Hernán Moriano, especialista en Global Security y Geopolítica. Hernán, bienvenido, gracias por el tiempo, por la apertura. Saluda a toda Latinoamérica. Bueno, ¿cómo opera la mafia albanesa? Este caso Pampa salta a relucir un nombre nuevo dentro de todos los cárteles de narcotráfico y grupos delincuenciales que tiene Ecuador en la actualidad dentro de esta violencia. Bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. La mafia albanesa lo que hace acá en Ecuador es buscar emisarios, es buscar gente que esté dispuesta a colaborar o ser socio de esta delincuencia transnacional. Lo que se hace aquí es lavar dinero y también enviar cocaína procedente del puerto de Guayaquil hacia varios puertos del sur de Europa, sobre todo en España, en Italia y también lo que es Turquía y también un poquito más al norte lo que es Rusia en sí. ¿Por qué utilizar los puertos? ¿Por qué utilizar las ciudades portuarias que son Guayaquil, Manta? ¿Por qué escoger precisamente la exportación de banano en comparación a muchos productos que exporta Ecuador? Bueno, en Ecuador hay varios puertos, pero el principal siempre va a ser Guayaquil. ¿Por qué Guayaquil? Debido a que en Guayaquil hay un puerto que pertenece al Estado y hay cinco puertos privados que diariamente están exportando banano y otros productos de exportación en sí. Recordemos que el principal producto de exportación para el Ecuador es el banano y es un producto que es bastante consumido en Europa y también sobre todo en el sur. Entonces lo que hace la mafia albanesa es contaminar los contenedores de banano con cocaína en sí. Y a la vez lo que hace la mafia es lavar dinero. ¿Cómo se lava ese dinero? Ya sea con vines raíces, autos de lujo y también invirtiendo en lo que son las criptomonedas a nivel regional. Hay un hombre que salta dentro de la palestra y quizás es el líder que se lo conoce dentro de la mafia albanesa dentro de Ecuador y que no está precisamente porque está fugado, Drita Anguijka. ¿Quién es? ¿Cómo llega a Ecuador? ¿Y qué se tiene que ver él como líder de la mafia albanesa dentro de todos estos negocios y el lavado de activos? Bueno, este personaje no pertenece a la élite de la mafia albanesa, sino que pertenece a los mandos medios y lo que hace es armar redes y estructuras, es decir, busca emisarios. Es decir, colegas, socios que ayuden a controlar lo que son las diferentes rutas de la cocaína, ya sea, por ejemplo, controlar las rutas que provienen desde el cordón fronterizo con Colombia y se mantienen en el corredor costeño, andino y amazónico. Así que todos finalizan en lo que es el puerto de Guayaquil. Dentro también de este caso Pampa saltan dos nombres o de dos empresas con gran trayectoria, con varios años de trayectoria dentro del país, de la exportación, pero sobre todo del banano con más de 4 mil toneladas que han sido exportadas desde su creación desde el 2008. Sentilber y Damasco Suite. Estas dos empresas, ¿quiénes son los dueños? Se habla de una familia argentina, italiana. ¿Cómo se puede conocer y cómo se da con estas dos empresas que fueron creadas? Bueno, estas dos empresas son fantasmas. Hoy en día hablamos ya de nombres específicos de estas empresas y también de personajes. Esto es producto de la cooperación internacional, ya sea con el intercambio constante de información, de investigación y también de información. Inteligencia, ya sea con los países vecinos como Colombia y Perú y también con información de inteligencia procedente del FBI, de la CIA y también de la Policía Europea Interpol. La última para agradecerle por el tiempo. ¿Cómo opera la mafia albanesa acá en Ecuador? Ya se conoce que es a través de las ciudades portuarias, exportación, pero ¿cuáles son los otros tipos de negocios que aprovecha la mafia albanesa acá en el estado ecuatoriano? Bueno, además de estar exportando cocaína en los contenedores contaminados, también la mafia albanesa le está apostando a otros negocios, como es el caso de la minería ilegal, cuyo producto final es el oro y también lo que es el tráfico ilegal de madera. Recordemos también que la mafia albanesa tiene aquí varios emisarios y entre los emisarios se encuentran los choneros y también los lobos que son socios estratégicos para poder delinquir y apostarle a varios negocios ilegales, tanto a nivel local como a nivel país. Le agradecemos nuevamente por el tiempo. Ahí teníamos también desde otra óptica lo que está sucediendo y lo que va apareciendo dentro de las novedades de estos nuevos nombres, empresas en el caso Pampa, que están y tienen que ver y tienen su conexión directamente con la mafia albanesa. Esto después de que saltó todos los escenarios políticos, recordamos hace aproximadamente un año, un poco menos en el gobierno de Guillermo Lazo. Así que estas novedades iremos a medida que vaya saltando y vaya mostrando más fiscalía, le seguiremos contando de esta mafia albanesa que opera acá en Ecuador, Andy. Muchísimas gracias, Manuela Salazar. Tengo una excelente tarde para ti y para nuestro invitado de esta jornada. Un abrazo, ya nos encontramos.